Aquí está el Maestro Jesús Aquí está ¿Y qué te dice? Que quiera hablar contigo ¿Quieres hablar conmigo? Sí Muchas gracias A ver ¿Me lo pasas? Sí Vamos a ver ¿Qué nos quiere decir? Uno Dos Tres Cambio Hola Te pregunto ¿Quién eres? Soy el que soy Muy bien Ya 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 he hecho ¿Cómo estás? Contento Muy bien ¿Por qué estás tan contento? Sí ¿Por qué estás tan contentote? Sí Porque estás aquí Ayudando Muchas gracias Tú también Siempre nos apoyas Muchas gracias a ti Yo estoy donde me piden que estés Tú estás donde te piden que estés Sí Pues claro Y ella lo pidió Ajá Quise Darte las gracias Ajá No Pues es un honor para mí Entonces que vengas y pasas y me agradezcas Pero no, no tienes nada que agradecer Pues te lo agradezco a ti Por haber venido Y haber dejado tantas enseñanzas Tantas enseñanzas Y precisamente Estamos en Semana Santa Precisamente Precisamente estamos en Semana Santa Acá en Morelia Pero no sé si sepas Que los que estamos pasando por una situación bien difícil En el mundo Sí Porque A nivel Países Se están empezando a pelear Sí Digo Estados Unidos Se echó unas bombas por allá En Siria Rusia Ya se está poniendo Que quiere defender a Siria China Ya se está aliando ¿Por qué está pasando todo esto? Y precisamente En Semana Santa Se avecina la tribulación Se avecina la tribulación Mucho sufrimiento Mucho sufrimiento Mucho sufrimiento Me duele Eso me duele mucho ¿Te duele mucho? Sí Entiendo ¿Y no hay forma de parar esto? Conciencia Conciencia, claro No hay conciencia No hay conciencia No entiende No entiende No hay mucha manipulación No hay mucha manipulación El hombre El hombre es el logo del hombre El hombre es quien El hombre es el logo del hombre El hombre es el logo del hombre Pues el hombre con poder Que no tiene conciencia ¿No? Sí Eso duele ¿Mandé? Eso duele ¿Eso duele? Me duele Ajá Me duele aquí Pues claro ¿Cómo no te va a doler? Oye, pues hace tantos miles de años Más de dos mil años Que tú llegaste Para medio acomodar las cosas Y mira cómo están Sí Mucho dolor y sufrimiento Mucho dolor y sufrimiento Se vecina Ajá Tenemos que generar conciencia Tenemos que generar conciencia Pero ¿y cómo le hacemos? ¿A poco tienen que pasar Este tipo de cosas De odio De muerte De sangre Para que la gente Sea consciente De algunas cosas No, es necesario Pero eso es lo que no entienden No necesitamos Son almas Son muchas almas Ajá Que están sufriendo No era su misión Regresan tristes Porque no cumplieron Con su misión Regresan tristes Porque no cumplieron Con su misión Sí A ver Jesús Precisamente en estos días Hoy estamos a Día lunes santo De la semana santa El 10 de abril Y Y estamos platicando Contigo después de Pues bueno Después de esa situación Que tú viniste Hoy estamos en el 2017 Entonces hace 2017 Años Que tú llegaste Aquí a la tierra Y Bueno Más o menos Aproximado ¿Qué mensaje Podrías darle A la humanidad Ahora? A la humanidad Pero ahora En estos tiempos Ya lo hiciste Hace muchos años Pero ahora Que se está destruyendo Que se está desmoronando A pedazos Ahora de una forma Más masiva Que antes Vienen tiempos De tribulación Tiempos De mucho dolor Vienen tiempos De tribulación Tiempos De mucho dolor Ámense Los unos A los otros Ayúdense Que yo les ayudaré Me duele mucho Conciencia Conciencia Hay Jesús Y Oye Hay mucha gente Que piensa Que tú Vas a regresar Vamos a decir Que la segunda Venida De Jesús O hay gente Incluso Que hay gente Que son contactados Que dicen Que tú ya estás Encarnado En otra persona En una persona Que al parecer Que está en Guadalajara O no sé en dónde Y este Pero yo más bien Pienso Muy diferente A eso Yo estoy En todos lados Yo estoy En todos lados Yo estoy Con todos Estos con todos Claro Yo no estoy En materia Yo estoy En espíritu En aquellos Que creen En mí Yo soy Un Un maestro Y sirvo Un plan Superior Yo estoy Aquí Para trabajar En el amor En la luz Ese fue Mi mensaje Como la ha sido De muchos Maestros Que han venido También a trabajar Si Yo soy Uno más No soy El único Todos somos Hijos de Dios Todos somos Dios Oye Si es cierto Eso está bien Que te lo pregunte Porque Tú lo estás Confirmando Tú estás diciendo Que todos Somos hijos De Dios Pero En la Biblia Dice que Dios es tu padre Que tú eres hijo Del padre Solamente Y que Solamente tú eres Hijo de Dios Y luego muchos Se la creen O bueno No que se la crean Muchos dicen Que tú eres El único hijo De Dios No Todos somos hijos De Dios Todos somos Parte de Dios Todos somos Una chispa Divina De Dios Todos venimos Aquí Experimentar En esta dualidad Desde el dolor Y desde la felicidad Del amor Somos experiencia De Dios Somos experiencia de Dios Nosotros ayudamos a Dios A experimentar En esta dualidad Amor Y dolor A la vez Solo que ahora Se está experimentando Más dolor Y porque Dios no puede hacer Algo al respecto No Porque es parte Del plan Parte De la experiencia Con esto Dios Puede formar Otros mundos A partir de su experiencia A partir de su experiencia Si Se van a formar Otros mundos Si La verdad Si Es complicado De entender Si lo vemos Desde nuestro Razocinio Razocinio Razonamiento De la mente Humana Porque entendemos Lo que es el dolor Y el amor Aquí Entendemos Lo que es el odio O la tristeza Todo eso ayuda En equilibrio En equilibrio Todo ayuda Todos los sentimientos Ayudan Pero cuando comienza Un sentimiento A imponerse Sobre los demás Es cuando Se pierde El equilibrio Cuando el odio Gana Sobre el amor Como es ahora Se pierde El equilibrio El mismo Ser humano Tiene que encontrar El equilibrio ¿Qué ser humano Lo ha encontrado? Ha habido seres humanos Humanos Que no sean avatares Así como tú Que si de verdad Hayan encontrado El equilibrio Sí Pero han sido Perseguidos Han sido Perseguidos Han sido Atacados Han sido Crucificados En tu caso Sí De muchos De los casos Es Por precisamente Por seres oscuros Que no quieren Que haya luz En el planeta ¿No? Así es Esos seres oscuros ¿Por qué Viven aquí En el planeta? ¿Por qué No se van A otro lado? ¿Por qué? ¿Por qué Están aquí Entre nosotros? Por equilibrio Porque ahí Viene el mal Es una dimensión Dual Existe el bien Existe el mal Así de simple Y en seres De luz Pero también De oscuridad Porque ese fue El plan Y aunque Causa dolor Ese es el plan Y aunque hay O bueno Aunque la oscuridad Se ve más ¿Si hay luz ¿Entonces? Si Recuerda que cada alma Cada cuerpo Físico Tiene un alma Esa alma Emite luz En algunas ocasiones Se oscurece Pero siempre Habita luz Somos luz Hay esperanza Somos chispa De Dios Solamente Tenemos que Sacar lo bueno Y hacer Un ladito Lo malo O encontrar El equilibrio No te angusties No te angusties Mira precisamente Lo que te lleva Preguntas ¿Qué pueden hacer Las personas Que tienen miedo Por lo que pueda pasar Hay que tener miedo Hay que entender Que estamos en materia Pero nuestra alma Es eterna Si nos toca Abandonar este plano Hay que abandonarlo Con conciencia De que somos luz De que el alma No se destruya Esa energía Cura Que regresa A su origen No hay que vivir Aferrados A este plano Hay que hacer Que nuestras almas Recuerden Para que cuando llegue El día Sea más fácil El retorno Y a seguir Ayudando A la fuente A tener Nuevas experiencias No entiendo Entonces A pesar de que Que podamos Crear Conciencia Y estar En una vibración De amor Esta tribulación Es parte Del plan No estaba pensado Así Entonces ¿Quién cambió Los planes? Empiezo a ver Más Oscuridad Se están adelantando Las cosas Está llegando Más oscuridad Al planeta De lo que puede Aguantar Solo recuerda Que cuando más Oscuro se ve Es porque Va a amanecer No tengas miedo Van a morir Muchos Pero no se va a Acabar el mundo Me imagino Entre estas personas Pues se van a A guerrear Pero ¿Qué hay De De las tormentas ¿Qué hay De los De las situaciones Que Madre Tierra Va A reacomodarse O precisamente Esto va a acelerar Ese cambio Sí Se tiene que ajustar Tiene que haber Un equilibrio La tierra La tierra Necesita Equilibrarse También No solo La guerra Entonces ¿Se podría decir Que se está Acelerando Ese Evolución? Sí O sea Con esto Que se va A hacer Se va a acelerar La evolución Y Tú me estás diciendo Que El planeta No se va a acabar Pero Eso significa Que entonces Va a haber gente Que va a vivir Claro Y se dice Que Después de Toda esta Destrucción Van a haber Hermanitos Del cosmos Que van a bajar Ya están aquí Te acabo de comentar Hay buenos y malos También Así como Hay almas Con luz Y almas Que Se han Ensombrecido Así también Hay Hermanos Otros planetas Que están aquí Con nosotros Buenos Y malos Claro Recuerda El libro A ver Tío Este es un planeta De libertad Que termina En la libertad Del otro Sí Siempre y cuando Respetando La libertad Del otro Sí Claro Yo te lo pregunto Por esto Porque A mí me parece Que más bien Los seres Que van a llegar A lo mejor O que se van A presentar O que van a bajar Con sus naves Y ese tipo De cosas Pues van a ser Como que Oscuritos Y van a tratar A lo mejor De crear Una nueva religión O no Por eso Tienen que Despertar En conciencia Para no Dejarse Engañar Tienen que Aprender A conectarse Con su alma El alma No se equivoca La mente Sí Si tú Escuchas A tu alma Tu alma Te va a guiar Porque es luz Porque es Dios Es tu conexión Directa Con Dios Sé que es complicado Es complejo Son tantas cosas Pero lo único Que es claro Es eso Es tu alma Es cristalina En toda la oscuridad Lo que ilumina Es la oscuridad Es tu alma ¿Y cómo tratar De pasar ese Mensaje De conciencia A todas las demás Personas Para que las demás Personas También Lo entiendan O que lo acepten Bueno No los podemos Forzar Porque si no Entonces seríamos Una religión Y tú Y tú no viniste A dejar Religiones No La gente Está despertando Por eso Se están Acelerando Las cosas Porque no Quieren Que desperten Que ustedes Despierten Por eso Está acelerando El plan Los malos Los oscuros Es una lucha Eso es lo que Está pasando Es una batalla Que se está Librando Más gente Está despertando Su conciencia Está entendiendo Quién es Y ese mismo despertar Está ocasionando Que los Malos O los oscuros Estén Matando gente Acelerando planes Para vibrar En dolor Para vibrar El nivel Bajar el nivel De vibración De la tierra Me entiendo No hay que tener miedo No hay que sufrir Por ello Hay que vibrar El amor Hay que vibrar El amor Es complicado Cuando ves Mucho dolor Pero hay que ser Positivos Recordar Que donde hay luz Hay oscuridad Y donde hay oscuridad Hay luz Es un equilibrio Entiendo Ya estoy entendiendo Mi queridísimo Jesús Luego Tengo una duda Yo creo que Pues aquí Mejor preguntar Es lo más Que Pues que a ti ¿No? Porque Hay un Fragmento De Que aparece En la Biblia Que tú me imagino Que supiste De eso Y que Es de parte Del profeta Isaías 16 17 Y que dice Todo el reino De Siria Dejará de existir Al igual Al igual que La ciudad De Damasco Además Las ciudades Del norte Que son El orgullo De Israel Se quedarán Sin murallas Yo soy El Dios Todopoderoso Y juro Que así será Las palabras Del hombre Es una manipulación Si Porque luego Dice aquí El castigo De Israel Dios Continúa Diciendo Cuando Siria Sea destruida También El gran Pueblo De Israel Se quedará Sin fuerzas Y perderá Todas Sus riquezas Dios Dios No destruye Él crea Él es creador Él es creador Él no destruye Él es amor Él es libertad Y tan es libertad Que nos dejan libertad De hacer lo que queramos Vive Adedrío Esas son palabras De hombre ¿Son palabras De un hombre O son palabras De alguna entidad Oscura Que está manipulando Por medio de la Biblia Y pusieron su agenda Aquí? Que estuvieron Planeando todo esto Desde ese Desde milenios Así es Javier Tú lo sabes Tú sabes Que no es así Recuerda Tú y yo Somos compañeros Tú y yo Estuvimos juntos Dios Dios no destruye Es el hombre Que con su libertad Destruye Porque somos Duales Son duales Bueno Recuerda Recuerda que la religión Está hecha por el hombre No por Dios Y eso Tiene lados buenos Y lados oscuros Y son hombres Quienes manejan Las religiones En consecuencia Tendrán Lado bueno Y lado oscuro Ni todo es bueno Ni todo es malo Hay mucha manipulación En esta época Mucha manipulación Mucha desinformación No le dan oportunidad A las personas De conectarse Con su alma Los tienen Enajenados Los tienen controlados No saben conectarse Hay mucha manipulación No tienen Entonces es tiempo De despertar Si Y despertar En conciencia Si No tiene Parece Una labor ¿Verdad? No es Pero Se está dando No te angusties Tú estás cumpliendo Tu misión Estás ayudando A mucha gente A reconectarse A encontrarse A entender Tú y Muchos más Como tú Son guerreros Son guerreros De luz Tienes dos ángeles A tu lado Recuerda Te protegen Están contigo Muchas gracias Y aparte Me tienes a mí A tu lado También Cuando lo necesites Muchas gracias Eso sí También Ya lo sabía De hecho Siempre les digo A todas las personas Que por fin Tengo un jefe Que me la pasó Con él A todo dar No soy tu jefe Bueno Bueno Es como que yo trabajo Pues para ti No No trabajas para mí Trabajas conmigo Tú y yo somos uno Recuerda Yo no soy más que tú Ni tú eres más que yo Porque los dos brillamos No hay jerarquías Solamente hay la intención De trabajar En el amor Y en la armonía En este plano Así es Pues te agradezco mucho Por tus palabras Tan bonitas Yo te agradezco a ti Por lo que estás haciendo Por los demás Tú estás aquí En físico Yo estoy aquí En energía Quizás Tengo la ventaja De que puedo estar En muchos lados A la vez Ayudando a mucha gente Que me lo piden Y tú estás Físicamente en un lugar Pero virtualmente En muchos Has sido inteligente Para Para cumplir con tu misión Has sido inteligente Muy hábil Muy hábil Y has encontrado el camino Te felicito por eso Muchas gracias Gracias a ti Que tú me has iluminado También Que me has llevado Casi de la manita Desde que yo estaba Chiquito Sí Porque te quiero mucho Porque has sido mi compañero En muchas vidas En muchas aventuras Hemos estado juntos En muchos planos Ahora te toco estar aquí Y te tengo que apoyar Porque te quiero Te amo Yo también te amo a ti Te lo agradezco mucho Yo también Por estar siempre pendiente Sí Y por ayudar también A tantas personas Y por amor Haber venido hace Más de dos mil años Y a dejarnos Todas esas excepciones Te lo agradezco muchísimo Sí Y recuérdenme Desde la enseñanza Y no desde el dolor Desde la palabra Y desde el acto No desde el sufrimiento Y de verme en dolor En crucifixión No quiero que me recuerden así Así es Yo ese no soy yo Ese es el cuerpo físico Y ni siquiera Fue así Ni siquiera fue así Han armado todo Un Todo Una novela alrededor En fin Es El invento del hombre Para manipular Y controlar Claro Solamente recuerden La enseñanza De amarse unos a otros De buscar hacer el bien De ayudarse De apoyarse De verse como hermanos Así es como quiero que me recuerden Y más en esta época En estas festividades Exactamente Exactamente Pues te agradezco muchísimo ¿Y eso? ¿Y eso? Sí, Javier Te agradezco mucho Por ayudarnos a subir la vibración A todos Porque con tan solo escucharte No Nos ponemos bien contentos Sí Te agradezco por venir Y darte tu tiempo Y darte tu tiempo Y estar aquí con nosotros Un rato Sí, gracias por Escucharme también No No, pues es un No sacias Nos encanta Estarte escuchando Me tengo que ir Porque este cuerpo está volando ¿Está volando? Sí Ok Está exasciado Y Pues bueno Pues te lo agradezco mucho Mi queridísimo hermanito Mi hermanote Sí Te agradezco Sigue adelante Que sigamos teniendo Pláticas tan bonitas Como esta Claro que sí Cuando necesites Aquí estoy Muchas gracias Y de pasadita Si le puedes hablar Todo lo que tenés Que se me dio Grisela Te lo agradecería yo mucho Bueno También Grisela Te lo agradezco Sí En eso En ese estado También Por eso se siente feliz Muy bien Está en éxtasis Ya está Ya está Gracias Muy bien Te llegaremos a practicar otra vez Me despido de ti Tomando un fuerte Abrazote Te amo muchísimo Te agradezco mucho Siempre por estar por aquí Y me paso con Grisela Sí Adiós Muchas bendiciones Bendiciones a ti Bueno Me regreso con Grisela Uno Dos Tres Cambio Grisela Que más Podrías pedir No Ya sabes que Ya no hay límites Ya no hay bloqueos Ya no hay tristezas ¿Qué me tengo que llevar yo? Nada Ya tu corazón ya está sano Ya hay sentido ahí Ya hay amor ahí Sí Solamente vamos a guardar en tu mente Que todo lo que tú te propongas de ahora en adelante Lo vas a lograr Todo lo que tú te propongas de ahora en adelante Lo vas a lograr Ser más amorosa Ser más cariñosa Ser más positiva Ser más ambulante Tener más confianza en ti Saber que ya estás en tu misión Recordar cada palabra de Yeshua De Jesús Que le dijo Recordar cada palabra que dijo Anka Para ti también Sí Y ahora en adelante Vas a dormir bien tranquilita y bien profunda toda la noche Y cuando se logra de despertar Te vas a despertar con mucha felicidad Muy feliz y muy contenta Porque amaneció un nuevo día Porque son oportunidades de hacer cosas nuevas De aprender cosas nuevas De emprender cosas nuevas De ahora en adelante Cuando te levantes y vayas al espejo Y te vas al espejo Te vas a decir que te amas Que te quieres y que te respetas Que amas a todos los demás Que quieres a todos los demás Y que respetas a todos los demás Y que tú también te das a respetar De ahora en adelante Muy feliz Muy contenta Muy amorosa Muy cariñosa Muy positiva Muy feliz y muy contenta Todos los días de tu vida Y sabes Que estás en tu misión Muy feliz Y muy contenta Todos los días de tu vida De ahora en adelante Todo lo que te dije Todo lo que viviste Todo lo que sanaste Todo lo bien que te sientes Todo lo positivo que te sientes Todo lo amoroso que te sientes Se queda guardado y grabado en tu corazón En tu mente Creando nuevas programaciones positivas Para tu vida de ahora en adelante Todo lo que te dije Todo lo que viviste Todo lo que sanaste Todo lo bien que te sientes Todo lo positivo que te sientes Todo lo amoroso que te sientes Se queda guardado y grabado en tu corazón En tu mente Creando nuevas programaciones positivas Para tu vida de ahora en adelante Muy feliz y muy contenta Todos los días de tu vida Todas las palabras que te dijo Jesús Ángar Esa felicidad Esa sanación Se queda guardada en tu corazón Y en tu mente Ahora Voy a contar del 1 al 5 Voy a contar del 1 al 5 Cuando llegue a 5 Podrás abrir los ojos Y despertar 1 Comienzas a bajar Y sientes todo tu cuerpo Sientes todo tu cuerpo 2 Comienzas a sentirte un poquito más despierta 3 Cualquier sensación de estrés Que hubiese en tu cuerpo Fuera Se va Cualquier sensación de estrés Fuera Vámonos Cualquier dolor Cualquier dolencia Fuera Vámonos Ya no la necesitas Cualquier dolor Cualquier dolencia Fuera Vámonos Todos esos miedos Ya me cuentes Fuera Fuera Pura seguridad Puro amor Pura paz Comienzas a mover los ojos Los dedos de los pies Los dedos de las manos Sientes tus rodillas Sientes tus codos Todo tu cuerpo lo sientes 4 Regresa toda la fuerza y energía a tu cuerpo Toda la fuerza y energía Regresa a tu cuerpo Cuando llegue a 5 Muy feliz Muy contenta Muy sonrita Muy amorosa Muy cariñosa Muy positiva Todos los días de tu vida 5 Despierta Despierta Aquí y ahora Feliz y contenta No hombre si se te nota Estas bien feliz Muy bien Muy bien ¿Cómo te sientes Gris? Muy bonito Wow Que padre Yo estaba elevando ¿Si? No pues a lo mejor Por eso también Le paro A esos chicos Y yo no voy a empezar a levitar Ahí en el cuarto Estaba No sentía que estaba En el techo yo ¿A poco? Si Y se sentía que estaba Ya levitando Así Es por eso Wow Si Si eso no es algo hermoso Es No te llena Ajá De los pies a la cabeza Hace cuando si estaba Comentando de Toda la situación De dolor Ajá Yo sentía que el dolor En el pecho Si me dolía Ajá Me dolía su dolor Ajá Si Pero es una paz Única Ajá Son Hermosa Ajá Muy hermoso Que bonito Pues te vas a quedar Con esa sensación En un buen regata Ajá Es que todo el día Si O toda la semana Quien sabe Ajá Ajá Wow Que duro Es muy bonito Muy bien Vas a ver que te vas a sentir Pero no Te vas a sentir genial Ajá Wow Muy bien Gris Y Pues bueno Hoy estuvimos A 10 de abril Del 2017 En Morelia Con Griselda Griselda Te gustaría compartir Te vas a poner luz Si quieres te la pongo ahí Censura Si Si No hay problema Porque como Trabajo mucho En En internet También Ajá Si Trabajo Reglas en línea Ah pues si No te preocupes Lo censuramos Pero entonces Si te gustaría compartir O sea es que O sea es el mensaje Del Maestro Jesús O el mensaje De Jesús O sea lo mejor El mensaje El mensaje de Jesús Eso nos dejas compartirlo Si claro que si Nada más me Perfecto Me blureas Y adelante Perfecto Adelante Es un mensaje Importante Si Si lo sentí Sentí La parte de Como es todo tan complejo Y tan simple a la vez Ajá Sentí así todo Complicado O sea complicado De explicar Porque Por eso decía Desde la mente humana Es muy difícil De entender Por qué dolor Y por qué Amor No Por qué está En la oscuridad Y luz Ajá Decía Que es por la libertad Que tenemos Ajá Y en esa libertad Y en la manipulación Entonces en lo que Exacto Por ahí se meten O sea Se ha desvirtuado Pero esto Muy muy Y luego ¿Cómo es que sentiste Que Porque dijiste Ahí está Jesús Quiere platicar Ajá ¿Cómo ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo? Estaba aquí Ok Estaba aquí al lado Ok No sentí Y sí Fue así como Como diciendo Me toca Me toca Quiero hablar tantito Sí De la oportunidad Sí fue así De hecho antes de convencer Pues pedí Pedí que estuviera presente Los Ángeles Y él Ajá Sí, claro Y me gustó mucho Esa parte donde dice Que él está donde le llamen Ajá Siente hermoso La verdad Es una experiencia bien bonita Ajá Pues agradecerle Que me haya dado oportunidad Bueno Que se haya valido de mí Para dar un mensaje Sí Eso sí Adelante Este Exacto El mensaje se debe de dar Ajá Y Sí Muchísimas gracias Gris Muchas gracias Pues Va agarrando Jorcitas No te vayas a parar Muy rápido Sí Creo que sí Quieres ir al baño Vaya Puedes ir al baño Yo voy a dar mis datos Mientras tú Vas al baño Vamos a ver Mientras tú pasas al baño Yo voy a dar aquí mis datos Para que Estés tranquila Pues bueno Hoy estuvimos a 10 de abril del 2017 En Morelia Hoy Pues bueno Estamos en Semana Santa Hoy es lunes Del 2017 Semana Santa Y de hecho Yo iba a dar unos Iba a hacer unos Videos Platicando de Sobre Jesús Y sobre todos estos temas Pero la verdad No tuve tiempo Porque Estuve en Puebla Luego de Puebla Me pasé para acá Estuve en un congreso Pero bueno Lo importante es que La terapia Fue algo Extraordinaria Fue algo muy Muy bonito Y ya ustedes Ya se pudieron Dar cuenta De esto No es que yo Tenga la Capacidad No es que yo Tenga la La posibilidad De hacerlo Sino que No tienen Las personas Que tienen fe Las personas Que tienen confianza Son las que lo pueden lograr Son las que lo logran Son las que hacen Ese lazo Ese enlace En realidad No existen límites No hay Barreras O sea Todas las personas Lo pueden lograr Solamente es que tengan fe Que tengan confianza Porque algunas personas Me dicen Es que Con Javier Siempre aparece Siempre aparece Entonces Es una mentira Y le digo No, no es que sea mentira Lo que pasa es que Depende de la persona Que tenga la confianza Que tenga la capacidad De De querer conectar De querer De confiar En sí mismo Yo como ya lo he comentado Muchas veces Jesús no va a venir A encarnar otra vez De manera física Sino que está A nivel de conciencia Crística En cada uno De nosotros Que se da la oportunidad De abrirle su corazón Para poder abrirle su corazón Pues hay que Tirar todo lo oscuro Tirar todo el cochinero Tirar toda Toda la tristeza Que hemos vivido Para poder Pues bueno Pues para poder abrirle el corazón Para que esté Jesús Aquí con nosotros Y pues bueno Me voy a despedir Porque sigo teniendo Más terapias ahorita Y como bien lo comentó Jesús hace ratito Hay que tener fe Hay que tener confianza No hay que tener miedo No se dejen Caer en el miedo Que todo va a salir muy bien Es parte de Y Hay que tener Hay que vivir en amor Y en confianza Bueno Hoy estuvimos entonces A 10 de Abril del 2017 Y fueron las Son las 5.20 De la tarde Estamos en Semana Santa El lunes de Semana Santa Y pues bueno A vivir la Semana Santa Pero con En conciencia No en dolor Ok Muchísimas gracias Cuídense mucho Compartan el video Compartan el mensaje Que dejó Jesús Y nos vemos En una Otra terapia Bueno, otro programa Bendiciones Bye